Jaaa! Heeeeia! Bienvenidos a la cripta! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita. Am. Dame tu cosita. An. Dame tu cosita. Ah. Ay Dame tu cosita. Ay Dame tu cosita. mount Dame tú cosita. Ang. Ay Muérete, ¿para aquí? Muérete, ¿para allá ? Muaga la buena? Muada la buena? Dame tu cosita. Ay pala. Dame This Cosita Ayди Puma Tenerte Cosita Ah Cosita Yiiiii Donc Ne gustó Ok Je 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 jeuu Ok ¡Name tu cosita! ¡Name tu cosita! A bigger deal 3...2...1... Wait... ¡AISиновrá! BAPOO Sape ABu ¿Puedo hablar en inglés? Sí. Y yo soy un fotógrafo. Ok. ¿Puedo tomar una foto para ti, como, muy rápido? Por supuesto. Oh, oh, sorry. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. There's a heart in my brain. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adole! ¡Aice Cream! ¡Aice Cream! ¡Choclete Syrah! ¡Choclete Syrah! ¡Sprinkler! 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 ¡Perfe! ¡Apo! ¡Sprinkler! ¡Ah, 3D! ¡Apo! ¡Ygos! ¡Nos van a hacer! ¡Farrin y cosas! ¡ lemonade! ¡Ygos! ¡Nos van a hacer! ¡Ap IQ! ¡Ahhh! 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 ¡Bek, Kip, Kip! ¡Ahhh! 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 ¿Y ahhh? ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Zara, ¿qué es tu nombre? Zolor Yeah, pero con un E Mi nombre es Adidas Zara, ¿qué es tu nombre? 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 Zara, ¿qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!